Música Acá en la escalita con el intendente Carlos Najat que han podido destinar fondos del municipio para adquirir 7 unidades impecables, 9 a 0 kilómetros para poner a disposición de la policía y de la comunidad. La gente necesita ya que empecemos a cuidar más todavía las calles, trabajar en la prevención, por eso se han sumado 5 motos 250 centímetros cúbicos para disposición y que van a quedar acá fijas en las talitas sumándose a la patrulla motorizada. 7 camionetas que se van a emplazar dentro de lo que es el ejido municipal nos pedían mayor seguridad y esto lo logramos gracias al gobierno de la provincia, gracias a nuestro gobernador Juan Manzur, nuestro vicegobernador. Hoy los móviles están trabajando en forma conjunta haciendo la prevención del delito, la verdad que esto es la muestra cómo se trabaja en forma conjunta y los resultados. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, poniendo a disposición de toda una comunidad que ya tiene más de 75.000 habitantes todos estos móviles y más personal para que podamos cuidarlos entre todos.